Durante estos cuatro años de gobierno, entregamos obras que quedarán en la historia del municipio de San Roque. Dentro de estas, podemos destacar la realización de placa huella, que mejoraron la movilidad en la zona rural. Ejecutamos obras de pavimentación de vías urbanas y la construcción de un puente vehicular para descongestionar la zona céntrica del municipio. Mejoramos las instituciones educativas urbanas y rurales. Construimos el trapiche de la vereda Huacazabajo. Logramos mejorar la tribuna de la cancha principal con su cubierta. Ejecutamos la construcción de la morgue municipal, proyecto que está dentro de nuestro plan de desarrollo. Remodelamos la Casa de la Cultura Julio Valencia Molina. Continuamos con la segunda etapa del proyecto de vivienda del Parque Ecológico. Y en conjunto con la compañía Ramaloti, construimos el distrito educativo, recreativo y cultural. En acciones sociales, ejecutamos proyectos que beneficiaron a niños, jóvenes y adultos. Entregamos cartacheque a las víctimas del conflicto armado. A nuestros niños, les garantizamos el programa de alimentación escolar, PAE, al igual que el transporte escolar. Gestionamos ante la gobernación de Antioquia, la entrega de bicicletas a los estudiantes de la zona urbana y rural para que se movilizaran a sus escuelas. En salud, ejecutamos la construcción de la sala de fisioterapia, la adquisición de una ambulancia en conjunto con la compañía Ramaloti y un nuevo equipo de rayos X. Dejamos un gran parte automotor, como lo fue, una moto para nuestro guarda de tránsito, una motocicleta para la Policía Nacional, dos camionetas para la Policía Nacional, una en el corregimiento de cristales y la otra en la zona urbana y una retroexcavadora. Actualmente, venimos desarrollando la construcción del Parque de la Inmaculada. Fueron cuatro años de arduo trabajo para el desarrollo del municipio de San Roque. Hoy podemos decir que le cumplimos a los sanrocanos con nuestro plan de desarrollo. Porque unidos en valores, San Roque sigue avanzando. Javier Alberto López García, alcalde.